Ay amor, estuviste genial, ay amor, tu cita ontológica hoy, ay amor, verdad, ay amor, nosotros haciendo el 69, esta boca me va a quedar oliendo pura, ay no Reguete Luchini, Montol, como está? Ay hermano, se está haciendo el 69, que pena doctor, la boca me huele a chucha, la frente le huele a puro culo